Un DC-10 vuela rumbo a Chicago. Va lleno de niños y turistas. Tras una hora de vuelo, un motor falla. Aunque todavía tiene otros dos motores en funcionamiento, casi pierde el control. 285 pasajeros tienen que efectuar un peligroso aterrizaje de emergencia en Sioux City. ¿Por qué el simple fallo de uno de los motores acabó en un accidente? Ahora, mediante avanzadas simulaciones por ordenador, desvelaremos lo que falló exactamente en el vuelo 232. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos. Aquí desentrañaremos sus claves e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Aterrizaje de emergencia en Sioux City. Colorado. Denver. Aeropuerto de Stapleton. 19 de julio de 1989. Conocida como la puerta de las montañas rocosas, la ciudad de Denver es el punto de partida de vuelos con destino a todo Estados Unidos. De su aeropuerto despegan cada día más de 1.300 aviones con 75.000 pasajeros. Estamos en plena temporada alta veraniega y Stapleton está lleno de turistas y viajeros de negocios. Debbie McKelvey es una de las turistas que despegará hoy desde aquí. Lleva a sus hijos Devin, de 6 años, y Ryan, de 7, a una reunión familiar en su estado natal de Pensilvania. Iba a pasar dos semanas en mi casa con mis dos hijos y el viaje me hacía mucha ilusión. Debbie ha aprovechado la promoción del Día del Niño de United Airlines, gracias a la cual los niños menores de 14 años pueden volar pagando solo un céntimo. Siempre que vayan acompañados de un adulto de pago. Debbie viaja con su amiga del club de tenis, Ruth Ness, para que acompañe a uno de sus hijos. Ruth me hizo el favor de sentarse con uno de mis hijos y ocuparse de él mientras yo me ocupaba del otro. Una y cuarto del mediodía. Debbie, Ruth y los niños esperan para embarcar en el vuelo United Airlines 232 con destino a Filadelfia vía Chicago. Al mando del avión se encuentra el capitán Alfred C. Haynes. La tripulación ha informado de un pequeño fallo eléctrico en la bodega durante el vuelo anterior, pero los ingenieros no le han dado importancia. El capitán Haynes es un piloto veterano con 7.190 horas de vuelo a sus espaldas. Los pasajeros están en buenas manos. El DC-10 es un avión magnífico. Dicen que es un avión para viejos porque es muy fácil. A finales de los años 80 había más de 400 DC-10 en servicio, pero es un avión con un historial problemático. En 1972, en Windsor, en Ontario, la puerta de carga de un DC-10 de solo un año de antigüedad reventó y provocó una grave descompresión. Los pilotos se las arreglaron para aterrizar sanos y salvos. Dos años después, reventó la puerta de otro DC-10, un avión de las líneas aéreas turcas que había despegado de París. Esa vez, la violenta descompresión desgarró el avión en pedazos en mitad del aire. Sus 346 pasajeros perecieron. McDonnell Douglas encontró el defecto y lo subsanó. Pero la reputación del DC-10 nunca volvió a recuperarse. El DC-10 del vuelo 232 de hoy lleva 17 años en servicio. Ha volado más de 43.000 horas. Hasta ahora, sin incidentes. El de hoy debería ser otro vuelo más. Jerry Semmel es el subdirector de la Asociación Continental de Baloncesto y es un viajero frecuente. Nunca me ponía nervioso ir en avión. Siempre disfrutaba de los vuelos. La primera vez que fui en avión tenía 18 años y siempre me gustó. Jerry vuela a Columbus con su jefe y gran amigo Jay Ranzel en viaje de negocios. Su vuelo original ha sido cancelado y Jay ha obtenido plaza en el siguiente vuelo. Pero Jerry no ha encontrado otro asiento libre. Jay decide quedarse con su amigo y esperar al siguiente vuelo juntos. No le di demasiada importancia. Pensé que era todo un detalle. Me acuerdo que pensé que yo habría hecho lo mismo por él. Finalmente, tras seis horas y media de espera, Jay y Jerry consiguen plazas en el vuelo United Airlines 232 a Filadelfia. El avión va lleno. Lleva 285 pasajeros y 11 tripulantes. Debbie McKelvey embarca con su amiga y sus dos hijos. El número de niños a bordo es desacostumbradamente elevado. 52 en total, a causa de la promoción del Día del Niño. La azafata Jan Brown-Lore sabe que cuantos más niños haya a bordo, más trabajo tendrán durante el vuelo. Tras cuatro días volando, Jan tiene ganas de volver a su casa en Chicago. Recuerdo que me quedaba la energía justa para terminar ese vuelo y volver a casa a recargar las pilas para el siguiente. El Capitán Haynes, el copiloto Bill Records y el ingeniero de vuelo Dudley Devorak comprueban los últimos detalles antes de despegar. Se dirigen a la pista y aguardan el permiso de la torre de control. A las 2 y 9 minutos de la tarde, el avión con tres motores despega de Denver. Salimos de Denver con cielos muy despejados. Hacía un día muy bonito, sin viento. Iba a ser un vuelo muy cómodo, rucinado. Debbie McKelvey va sentada con su hijo Ryan, mientras su amiga Ruth Ness va sentada a una fila detrás con su hija Debbie. 3 y 16 minutos de la tarde. A esa hora se encuentran terminando de comer. De repente, una violenta explosión sacude el avión. Lo primero que pensé fue que había explotado una bomba, que alguien había colocado una bomba, que la habían detonado y que estábamos cayendo. La única forma de explicar lo que se me ocurre es que fue como si camineras por la autopista y chocases con un bache. Jan Brown Lord teme que se trate de una brecha en el fuselaje. Instintivamente me senté en el suelo y me agarré fuerte, porque sabía que si se producía una descompresión, lo que no estaba sujeto saldría volando. Dentro del avión no existe ninguna señal de daños visibles, pero en la cabina el capitán revisa los instrumentos de vuelo y enseguida descubre que el motor número 2 está averiado. Nunca me había quedado sin un motor en pleno vuelo. Me había ocurrido con un simulador, pero nunca volando. Pero esta vez está pasando de verdad. Tres de la tarde y diecisiete minutos. La prioridad del capitán es apagar el motor problemático. No está demasiado preocupado. El DC-10 puede volar cómodamente con los otros dos motores que lleva montados en las alas. Haines inicia el proceso necesario para apagar el motor cortando el suministro de combustible y la transmisión al motor número 2. Una vez apagado el motor, el ingeniero de vuelo Dudley Devorak descubre otro fallo. Dios, hemos perdido todos los sistemas hidráulicos. Los instrumentos le indican que los tres sistemas hidráulicos del avión están vacíos. No se lo puede creer. Los sistemas hidráulicos hacen funcionar los alerones, el timón y el elevador del avión. Sin ellos, los pilotos no pueden hacer girar el avión, ni ascender o descender. Pero los instrumentos no engañan. El copiloto Bill Records se queda horrorizado al descubrir que los mandos ya no le responden. El avión comienza a escorarse bruscamente a la derecha y no puede hacer nada para impedirlo. Entonces nos dimos cuenta de la gravedad de la situación y de que la avería era muy importante. El capitán intenta enderezar el avión pero no consigue que el DC-10 recupere su posición. El avión amenaza con darse la vuelta. Una perspectiva aterradora. No había forma de controlar el avión y hacerlo girar. No teníamos nada con lo que estabilizar el avión. Nada. Es la peor pesadilla de un piloto. El vuelo 232 está a 11.000 metros de altura y fuera de control. El ala izquierda continúa elevándose y si el avión vuelca, será su perdición. El vuelo 232 de United Airlines se mantiene con solo dos motores. Y lo que es peor, tiene todos los sistemas convencionales de control estropeados. A pesar de los esfuerzos del capitán, el avión está a punto de volcar. Los pasajeros ya están notando que el avión se está escorando vertiginosamente. Mi hijo, que ya tenía siete años y medio y siempre ha sido muy observador, me dijo que notaba que algo no marchaba bien. Se notaba como el avión se echaba a un lado. Sentías físicamente la sensación de que el cuerpo se te inclinaba hacia la derecha. Era una sensación muy poco habitual. Tres y dieciocho minutos de la tarde. El ala izquierda está tan levantada que el avión vuela totalmente escorado. El piloto sabe que es cuestión de segundos que vuelque y pierda el control. Solo le queda recurrir a un viejo truco. Si falla, será el final del avión. Disminuí el impulso de un motor y aceleré el otro a toda marcha para ver si ayudaba. En una apuesta desesperada por estabilizar el aparato, Haines trata de ajustar la potencia relativa de los dos motores que le quedan. Cuando el motor derecho marcha a más velocidad, el avión se escora a la izquierda y viceversa. Funciona. Y el capitán logra estabilizar el aeroplano. Sigue sin tener el control del vuelo, pero puede pilotar el aparato de forma rudimentaria aumentando y disminuyendo las marchas. Pero descubre que solo puede girar a la derecha. Tres y veinte de la tarde. El copiloto llama por radio al centro de control de tráfico aéreo de Minneapolis. Informa de la pérdida de los controles de vuelo y solicita un plan de vuelo hasta el aeropuerto más cercano. Los pilotos no tienen ni idea de cómo van a aterrizar con el avión averiado. Señoras y señores, les habla el capitán. Hemos apagado el motor número dos del avión. El capitán le cuenta a los pasajeros que ha apagado un motor, pero no menciona la pérdida de los mandos del avión. Sus palabras no tranquilizan a todos los pasajeros. Se notaba que las azafatas estaban muy tensas y te dabas cuenta de que las cosas no marchaban bien. El capitán sabe que se le está acabando el tiempo. El avión está cayendo 250 metros por minuto. Tiene que intentar un aterrizaje de emergencia antes de perder la altura necesaria. 3 y 22 minutos de la tarde. Control del tráfico aéreo informa a la tripulación de que la pista más cercana es la del pequeño aeropuerto regional de la ciudad de Sioux City, en Iowa. 3 y 25. La tranquila tarde del parque de bomberos de Sioux City está a punto de verse revolucionada. El jefe de bomberos, Robert Hamilton, recibe una alerta y sospecha que se trata de algo grave. Llevo mucho tiempo trabajando en esto y esas cosas las notas. Es como si tuvieras un sexto sentido. En pocos minutos, las sospechas del jefe de bomberos se confirman. El vuelo United Airlines 232 se dirige directo a su ciudad. Envían nueve coches de bomberos a tomar posiciones junto a la pista de aterrizaje. Ahora el capitán Haynes tiene que averiguar cómo se las va a arreglar para aterrizar sin apenas mandos. Antes de poder trazar un plan, surge otro problema. El DC-10 empieza a ascender y descender al azar de forma cíclica e incontrolable. Para los pilotos, es como volar en una montaña rusa celestial. No sabíamos cuánto tiempo más íbamos a poder mantener el avión en el aire. Debbie McKelvey nota el movimiento errático del avión y teme por su vida. Iba con mis hijos de 6 y 7 años y me puse a rezar. Pedí que si nos teníamos que morir fuese de forma rápida y sin dolor. 3 y 26 minutos. El capitán llama al sobrecargo a la cabina. Cuando abrí la puerta, noté que el ambiente que se respiraba era el de la peor crisis posible. El capitán le dijo a Jan que preparase a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia. Cuando crucé la sección de primera clase, no me atreví a mirar a nadie a los ojos porque temía que le dieran el miedo en mi cara. Denny Fitch es un piloto de entrenamiento de DC-10 que vuela de vuelta a casa tras una sesión como instructor. Sabe que algo marcha mal y ofrece su ayuda. 3 y 29 minutos de la tarde. Lo que Denny descubre en la cabina le deja paralizar. Era una escena asombrosa. Ambos pilotos estaban aferrados con fuerza a los mandos con los tendones de los antebrazos tensos por el esfuerzo y los nudillos blancos de tanto tirar. Como piloto de entrenamiento experto Denny Fitch está preparado para cualquier emergencia pero nunca se ha enfrentado a nada semejante. Me quedé de piedra porque nunca había visto nada igual. De hecho no existía un procedimiento a seguir en caso de fallo hidráulico. Lo primero que me vino a la cabeza para serle sincero es que esa tarde iba a morir. El capitán comunica a los pasajeros que el avión está averiado y tiene que efectuar un aterrizaje de emergencia en Sioux City. 296 personas pueden perder la vida. Aterrizar sin estrellarse pondrá a prueba hasta el límite la habilidad del piloto. Denny se ofrece a ayudar de cualquier forma. Le dije al capitán si quería que le ayudase con las marchas y me dijo que sí. Denny se encarga de las marchas el único mando que sigue funcionando. Le permiten pilotar el avión hasta cierto grado pero solo puede girar a la derecha. Se convirtió en el cuarto miembro del equipo porque nos ofreció su ayuda y estaba dispuesto a colaborar de cualquier forma. 3 y 48 minutos y el DC-10 todavía se encuentra a 10 minutos de Sioux City y está perdiendo altitud. Llega la hora de enfrentarse a lo inimaginable. En unos minutos los pilotos tendrán que aterrizar sin mandos con un avión de 165 toneladas. Las vidas de los 285 pasajeros están en sus manos. Los pilotos inician la maniobra de aproximación final a Sioux City. Denny Fitch estabiliza el avión aumentando y reduciendo las marchas aunque el avión solo puede girar a la derecha. El plan consiste en realizar una espiral descendente cuyo giro final esperan que les coloque enfrentados a la pista. Las probabilidades de éxito son escasas. 3 de la tarde y 50 minutos La azafata Jan Brownlor imparte las instrucciones de seguridad finales. Tenía a los pasajeros en la palma de la mano. Se habría podido ir caer un alfiler. Jan presta especial atención a los cinco bebés que por su tamaño no disponen de asiento propio. Las instrucciones oficiales no son específicas pero la norma vigente en ese momento en United Airlines es sujetar a los niños en el suelo durante el aterrizaje de emergencia. Jan se siente muy nerviosa al respecto pero tiene que ceñirse a la normativa. Todavía se me pone la carne de gallina cuando pienso que tuve que decirle a sus padres que pusieran a sus bebés en el suelo y los sujetasen. Cuando los pilotos se acercan a Sioux City son conscientes de la responsabilidad que tienen entre manos. Dependían de mí 296 vidas literalmente. Nunca me he sentido tan sobrecogido por una responsabilidad en mi vida. Como no tiene frenos el DC-10 necesita una pista muy larga. Control de tráfico aéreo les asigna la pista 31 que mide 2700 metros y es la más larga de Sioux City. 3 de la tarde 52 minutos Denny Fitch sitúa el avión en el último círculo de su espiral. Sabe que el avión averiado no podrá recuperar la altitud para intentarlo por segunda vez. Era la única oportunidad. Había que conseguirlo aquí y ahora. Cuando el avión finaliza su último giro los pilotos contemplan aliviados el aeropuerto de Sioux City justo frente a ellos. Pero hay un problema. Se trata de la pista equivocada. Teníamos una pista delante y poco tiempo. Era ahora o nunca. La pista 22 es mucho más corta que la 31 y está llena de camiones y ambulancias. Cuando nos dijeron que se había cambiado la pista 31 por la 22 no tuvimos más que un par de minutos como mucho para efectuar los cambios necesarios. 3 de la tarde 59 minutos los coches de bomberos se apartan de la nueva pista donde va a aterrizar el TC-10. Nosotros en ese momento lo único que podíamos hacer era tratar de encontrar la posición ideal para enfilar esa pista de aterrizaje. El capitán ordena a los pasajeros que se inclinen sobre el regazo. En cuanto les pedimos que se agachasen fue como una brisa soplando sobre un campo de trigo. Todos adoptaron de inmediato esa posición. No paraba de pensar que había llegado el momento final. Le pedí a mi hijo que bajase la ventana porque no queríamos ver cómo se aproximaba nuestro fin. Mientras los pilotos tratan desesperadamente de alinear el avión con la pista se dan cuenta de que todavía iban a 400 kilómetros por hora. Unos 150 kilómetros por hora más deprisa de lo normal. Pero sin controlar los alerones no pueden reducir la velocidad de descenso. Suena la alarma de advertencia de proximidad del suelto. Están descendiendo demasiado rápido. El avión cae a 560 metros por minuto seis veces más de lo normal. En tierra los periodistas se apresuran a coger sitio para cubrir la noticia. Son las cuatro de la tarde y unos segundos antes de aterrizar el morro y el ala derecha se inclinan hacia abajo. Si aterriza en ese ángulo el avión se partirá. Impulsamos ambos motores a máxima potencia para ver si podíamos levantar el morro. Danny Fitch lucha desesperadamente por levantar el morro del avión pero es demasiado tarde y los motores no responden a tiempo. Cuatro de la tarde y 16 segundos el avión se estrella contra la pista. sentí como si nos hubiésemos caído del cielo y chocado con la tierra. No fue un aterrizaje de emergencia fue un choque. Se oyeron unos chillidos metálicos ensordecedores que nunca había escuchado antes y espero no volver a tener que escuchar en mi vida. El tren de aterrizaje y el ala derecho se fracturan y el combustible se sale y provoca un incendio. Vi que estábamos rodeados por lenguas de fuego. Pensé que sería por el rozamiento contra la pista. Creí que íbamos a morir abrazados vivos. El avión se arrastra por la pista sobre el muñón del ala derecha durante unos 600 metros antes de partirse en pedazos. La cabina se desprendió como si fuese la punta de un lápiz y nos vimos metidos en un trozo de chatarra suelta que avanzaba 200 nudos por hora. La sección principal del fuselaje se arrastra por la pista un trecho más, se da la vuelta y se queda parada en un extremo del aeropuerto. El avión ha quedado dividido en tres secciones principales. La cabina, la cola y la sección intermedia de pasajeros. Docenas de pasajeros supervivientes huyen del avión en llamas. Los bomberos y las ambulancias se apresuran a socorrerles. Los equipos de rescate se enfrentan a un espectáculo dantesco de muertos y heridos. Los supervivientes se esparcen por los maizales que bordean la pista. Debbie y su hijo Ryan se encuentran entre ellos. Agarré a mi hijo y empecé a correr sin parar. No tenía ni idea de dónde estábamos. Algunos de los niños y bebés están tumbados en el suelo cuando se estrella el avión. La violencia del impacto hace que se suelten de sus padres. Una madre desconsolada aborda a la azafata Jan Brown Lord. Me dijo que yo había dicho que había que poner a los bebés en el suelo para que no les pasara nada. Tendré que vivir con esas palabras el resto de mi vida. El niño Evan Shaw que tenía 23 meses falleció en el accidente. En medio del caos reinante Debbie y su hijo Ryan se las habían arreglado para salvarse pero no lograban encontrar a la otra hija Devon por ninguna parte. Entonces empecé a lamentar no haber tenido a los dos juntos y me embarcó una sensación horrible de pérdida. Jerry Semmel se las arregla para salir y ponerse a salvo pero entonces oye llorar a un niño y se arriesga a volver a entrar en el avión para rescatarlo. No pensé que el avión podría explotar o que no encontraría otra vez la salida. Reaccioné sin más oí llorar a un bebé y me volví a meter sin pensarlo. La cabina central en llamas comienza a llenarse de humo tóxico. Son gases que pueden matar a la gente en cuestión de minutos. Las madres como Debbie McKelvey temen por el destino de los niños desaparecidos que pueden permanecer aún en el interior del avión. El vuelo 232 se estrella en el aeropuerto de Sioux City y acaba calcinado y en ruinas junto a un extremo de la pista. Los supervivientes huyen lo más lejos posible pero los gritos de un niño vuelven a atraer al pasajero Jerry Schemmel al interior del avión. Al final llegué a donde se oían los lloros. Palpé con la mano y descubrí a una niña en uno de los compartimentos para equipajes. Tiré de su brazo y la saqué de allí. Me puse de pie, busqué el agujero por el que había entrado en dirección a la luz del sol y salí fuera por segunda vez. La acción de Jerry salva la vida a ese bebé pero Debbie McKelvey continúa desesperada. Teme que su hija y su amiga no hayan sobrevivido al accidente. De repente aparece entre el humo la cara de Demo, su hija de seis años. Mientras los pasajeros escapan del siniestro, el capitán Heine y la tripulación de vuelo permanecen atrapados en la cabina. El morro del avión se ha enterrado en la tierra blanda junto a la pista. Es el último sitio al que acuden los equipos de rescate. Tienen que usar una carretilla elevadora y equipo para cortar los hierros retorcidos. Tardan 30 minutos en llegar hasta los pilotos. A las cinco de la tarde rescatan a los cuatro pilotos gravemente heridos pero vivos. Recuerdo que me dieron una palmada en el pecho y me dijeron que no había pasado nada, que me habían salvado y que estaba bien y me sentí enormemente aliviado. El avión continúa ardiendo durante más de dos horas. Nueve helicópteros y 34 ambulancias evacúan a los supervivientes. Jerry Schemmel comienza a buscar a su amigo Jay, a quien perdió durante el accidente. Confía en encontrarle. Pero a medida que pasa el tiempo, sus esperanzas se desvanecen. Tuvieron que pasar más de ocho horas sin que apareciesen más supervivientes para darme cuenta de que ya no iba a aparecer. Jay Ramsdale fue uno de los 111 pasajeros que perdieron la vida en el accidente. También falleció una azafata y 11 niños. Pero lo importante es que sobrevivieron 184 personas, aunque para los pilotos cualquier cifra de muertos es una tragedia. El piloto de entrenamiento Denny Fitch se enterará del número de víctimas cuando su mujer acude a verle al hospital. Empezó a llorar porque se dio cuenta de que yo no sabía la verdad. Habían muerto 111 personas. Como la vi llorar se lo pregunté y me lo contó. Estuve tres días llorando sin parar. No podía dejar de llorar. Me partió el corazón saber que había dejado a tanta gente detrás. Había estado dispuesto a morir por ellos. No quería que murieran. Haynes y los otros pilotos están decididos a sacar conclusiones positivas del accidente. La tripulación y de hecho toda la industria aeronáutica se han puesto a investigar de inmediato las causas del accidente para que nunca se vuelva a repetir. El Consejo Nacional de Seguridad del Transporte envía un equipo de investigación a Sioux City. En el mundo hay todavía 427 DC-10 en servicio y necesitan averiguar rápidamente lo que le ocurrió al avión. Al frente del equipo que analiza la estructura del avión se encuentra Frank Hildrup. Este tipo de investigaciones producen una gran ansiedad y aprensión. Yo en esa época era bastante nuevo. Solo llevaba 9 meses trabajando en esa institución. Hildrup y su equipo llegan a Sioux City solo 9 horas después del accidente y se ponen a trabajar de inmediato. La prioridad de los investigadores es recuperar el mayor número de piezas posibles para recomponer el aparato. Es una labor improbable. Era un siniestro de tal magnitud que pronto supimos que nos esperaba una larga investigación. El impacto ha esparcido los restos del avión a una distancia de un radio de un kilómetro. Los servicios de emergencia y la Guardia Nacional movilizan cientos de efectivos. Registran metro a metro la zona que rodea los escombros del avión. Cualquier pieza por pequeña que sea puede resultar clave para averiguar la causa del accidente. El investigador Jim Walday lo tiene muy claro. Para entender cómo se destruyó el avión y comprender la interrelación entre las diversas piezas. Por eso resulta muy útil recomponer la estructura. Los investigadores entrevistan a los cuatro pilotos para averiguar la causa de la pérdida de control que provocó el accidente. El capitán y los otros pilotos confirman que tras el fallo del motor número dos se quedaron sin sistemas hidráulicos. El investigador Frank Hildrup se queda muy intrigado. Sabía que personalmente no estaba preparado para ocuparme de un avión que se había quedado sin sistemas hidráulicos. Es un caso extremadamente raro que no le ha ocurrido nunca a nadie. Los sistemas hidráulicos hacen funcionar todos los mandos del DC-10. Los alerones que ayudan a controlar el descenso. Los elevadores que inclinan el avión hacia arriba y hacia abajo. El timón que lo dirige y los alerones que lo escoran hacia los lados. Son controles mecánicos que actúan mediante las líneas de transmisión hidráulicas de fluido presurizado que llevan dentro. Existen tres controles mecánicos separados e independientes. Aunque uno de ellos se rompa, los otros dos no tienen por qué perder fluido hidráulico. Perder el fluido hidráulico de los tres sistemas a la vez es casi imposible. Los expertos aseguran que las probabilidades son de uno entre mil millones. Entonces se produce un hallazgo inesperado. Unos granjeros a 90 kilómetros de Sioux City informan de restos del avión esparcidos por sus tierras. Los investigadores los examinan y encuentran componentes del sistema hidráulico número dos de la cola junto al motor averiado. Mediante la trayectoria de la nave el equipo calcula exactamente cuándo se desprendieron de la vía. Descubren que ocurrió a las 3 y 16 minutos justo cuando se escuchó la explosión del motor que falló. Todo apunta a que un suceso catastrófico dentro del motor acabó dañando también los sistemas hidráulicos. vuelven al avión siniestrado y examinan cada milímetro de sus líneas hidráulicas. Es un proceso lento y minucioso pero da resultado. Encuentran agujeros en las líneas de presión de los otros dos sistemas hidráulicos del avión. Agujeros que se encuentran situados cerca del motor averiado. concluimos que los tres sistemas hidráulicos se habían agujereado y que por eso se salió el fluido y se perdió la capacidad de control del avión. Es increíble pero cierto. Se produjo algo que estropeó los tres sistemas hidráulicos exactamente a la vez. Pero el equipo todavía tiene que probar que fue el motor número dos el que provocó los daños. Inspeccionan las perforaciones con un escáner microscópico y encuentran rastros de minutos de titanio. El titanio se emplea para fabricar piezas aeronáuticas clave porque es muy duro y muy ligero. En el DC-10 el único titanio que existe cerca de la cola es el del interior del motor número dos y cuando los investigadores reconstruyen dicho motor encuentran una nueva pista que confirma su teoría. Nos dimos cuenta de que faltaba una sección importante del motor número dos en la cola del avión se había roto y había desaparecido. La parte que faltaba era el disco de la turbina la gran sección central de la turbina del motor que está hecha de titanio. Los investigadores comienzan a hacerse una idea de lo que causó la pérdida de control del vuelo United Airlines 232. Faltan 44 minutos para el desastre. La explosión que escuchan los pasajeros y la tripulación es el disco de la turbina que pesa 170 kilos y se ha partido. El disco partido recorre el habitáculo del motor y fractura una sección del sistema hidráulico número dos. Pero la mala suerte ocasiona que otros fragmentos del disco perforen también varias secciones de los otros dos sistemas hidráulicos que quedan. Faltan 42 minutos. El avión pierde todos los controles de vuelo. La sección de cola está tan dañada que el avión solo puede girar a la derecha y sin elevadores los pilotos no pueden mantener el avión estabilizado. Pero los investigadores todavía no saben por qué se partió el disco de la turbina. Hasta que lo descubren hay otros 400 DC-10 con el mismo defecto oculto surcando los cielos. Tienen que encontrar y examinar la pieza del disco de la turbina que falta. El equipo de investigación calcula la trayectoria que siguieron los restos del disco de la turbina para descubrir dónde pudieron haber caído. Calculan que cayó en una zona de maizales de Iowa que cubre una extensión de 36 kilómetros cuadrados. Localizar un disco de ventilador en una zona tan grande como esa era como buscar una aguja en un pajar. Los investigadores hacen todo lo posible por encontrarlo. Rastrean la zona con tres helicópteros pero los maizales de tres metros de alto ocultan todo lo que hay en el suelo. Incluso despliegan cámaras de rayos infrarrojos para tratar de buscarlo. Pero pasan las semanas sin que se encuentre nada. General Electric la empresa fabricante del motor ofrece una recompensa a quien encuentre el disco de la turbina desaparecido. Pero sigue sin dar señales de vida. Pasan dos meses y llega la época de la cosecha. Janice y Dale Sorensen tienen una granja de 180 hectáreas dentro de la zona de búsqueda. El martes 10 de octubre de 1989 Janice Sorensen se encuentra recolectando el maíz. Cuando estaba cosechando noté un poco de resistencia en la parte de delante de la cosechadora. Di marcha atrás puse el motor en punto muerto y me bajé a ver lo que era. En cuanto la vi supe que era la pieza que estaban buscando. Es un gran pedazo de chatarra medio enterrado en el campo. Un equipo de General Electric y del Consejo de Transportes acude a la granja. Dale y Janice les ayudan a desenterrar la pieza. Estas son imágenes del vídeo casero que rodaron los propios Sorensen sobre su hallazgo. Tenía una pala pequeña y fui a buscar el tractor. Le puse una cadena alrededor y la levanté. Después la llevamos al corral de los pavos que estaba cerca. Allí había agua caliente así que la lavamos hasta que quedó reduciente. Los investigadores enseguida confirman que se trata de la pieza de la turbina del avión siniestrado. Después hallan otra pieza cerca de allí. Juntas bastan para recomponer el disco de la turbina completo. Janice Sorensen se entera de que su descubrimiento puede encerrar la clave de la causa del desastre. Me emocioné mucho. Incluso solté alguna lágrima. Fue una mezcla de ilusión por el hallazgo y de lástima por la gente que había muerto. Janice y su marido recogen la recompensa de 100.000 euros que ofrecía General Electric y luego la donan a la caridad. Ahora los investigadores pueden comenzar la segunda fase de su investigación. Envían el disco fracturado al laboratorio de su fabricante General Electric para descubrir lo que pudo partir una pieza tan robusta. Jan Wildey experto en metalurgia examina el disco de la turbina comenzando por la línea de fractura principal por donde se partió. Encuentra una grieta de 13 milímetros de largo causada por el desgaste. Es raro que el metal de un disco de la turbina se desgaste. Sus componentes están específicamente diseñados para resistir las potentes fuerzas rotatorias de dentro del motor. Entonces observa una diminuta cavidad en la base de la grieta. Tenía un diámetro máximo 20.000 veces menor que un centímetro. Cuando examina más a fondo la cavidad descubre que el metal que la rodea parece descolorido. Toma una muestra del área sospechosa para efectuar algunas pruebas. Lo que descubre asombra al equipo de investigación y conmociona a la industria aeronáutica mundial. El investigador James Walde examina una cavidad diminuta en el disco de la turbina fracturado del vuelo United Airlines 232. Lo que descubre le deja asombrado. La aleación de titanio que le rodea tiene una impureza denominada inclusión alfa. Un pequeño defecto más pequeño que una uña. El análisis revela que se produjo por un exceso de nitrógeno cuando se forjó. El disco de la turbina estaba hecho con titanio que contenía una impureza fatal. Es la pieza final del rompecabezas. Ahora el equipo de investigación puede reconstruir la cadena de hechos que obligó a los pasajeros del vuelo United Airlines 232 a vivir unos segundos catastróficos. cada vez que el disco de la turbina del DC-10 rotaba a 3.800 revoluciones por minuto la enorme presión aumentaba la grieta que se había iniciado en el metal impuro. Con cada vuelo la grieta se hacía más grande. Faltan 44 minutos para el desastre. 19 de julio de 1989 El disco de la turbina lleva en servicio 17 años y 15.503 vuelos. La grieta alcanza los 13 milímetros de largo. El disco de la turbina defectuoso ya no puede soportar más la presión de la rotación y se parte en dos. Los daños provocan que el DC-10 sea prácticamente incontrolable. Durante los 40 minutos siguientes los pilotos luchan por mantener el avión en el aire. Faltan 5 minutos. El vuelo 232 efectúa su giro final sobre Sioux City. 20 segundos. El avión pierde el ala derecha poco antes de tocar tierra. Se desencadena el desastre. El ala derecha impacta contra el suelo mientras el avión se arrastra por la pista. Un avión de 16 millones de euros y 165 toneladas se estrella por un mínimo defecto metálico. Y a los investigadores aún les augura una amarga sorpresa. descubren que los técnicos de United Airlines inspeccionaron el disco de la turbina del avión siniestrado sólo 16 meses antes del accidente. No se lo pueden creer. La grieta estaba en la superficie del disco y en el momento de la inspección ya debía medir casi 13 milímetros de largo. El disco había sido inspeccionado antes del accidente. Se tenía que haber detectado la grieta entonces porque tenía un tamaño considerable pero no se detectó. El informe del Consejo de Transportes determinó que la grieta no se detectó debido a un error humano. El informe declaraba que United Airlines había seguido la normativa en materia de inspección y cumplía con todas las regulaciones del sector y citaba el factor humano como un problema de la inspección de motores extensible a toda la industria aeronáutica. A consecuencia del desastre de Sioux City la Autoridad Federal de Aviación mejoró los procedimientos de inspección de motores. También exigió que se realizaran cambios en los sistemas hidráulicos del DC-10. Se obligó a las líneas a añadir válvulas de cierre para limitar la cantidad de fluidos que se podían perder a causa de una rotura. Pero hoy en día los niños que viajan en brazos siguen colocándose en el suelo durante los aterritajes de emergencia. Desde el accidente Jan Brown Lord ha hecho campaña para que todos los niños tengan asientos asignados y cinturones de seguridad. Nunca ha olvidado al niño Evan Shaw que perdió la vida delante de sus ojos. Si hubiera ocupado un asiento ya habría cumplido 17 años. Danny Fitt, Al Haynes y los otros pilotos recibieron premios por su extraordinaria profesionalidad y valor. Jerry Semel que ahora tiene sus propios hijos nunca olvidará que está en deuda con los pilotos. Me he acordado de ellos todos los días durante los últimos 16 años. Creo que no habría sido posible tener una tripulación mejor. Las medidas de seguridad que resultaron del accidente de Sioux City no solo transformaron la seguridad de los DT-10 sino la de todos los aviones de pasajeros en general. Las nuevas reglas deberían asegurar que accidentes como este no vuelvan a repetirse nunca.